¿Qué tal inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión traemos otra oferta, imagínense justamente ayer nos sacaron una oferta y hoy una más En esta ocasión tenemos las tarjetas diarias de piedras singulares, vamos a tener tres mods, bueno vamos a irlas a ver para ir más o menos comentando Vamos a comenzar con la más sencilla ¿no? que es la tarjeta de piedra singular de tres estrellas, a ver cuesta 100 pesos, te trae 60 y te trae una gemita Miren sinceramente si ustedes van empezando así al 100% si ustedes van empezando les va a ser un poquito complicado duplicar a los personajes nuevos ¿no? Por lo cual es que yo consideraría que si eres alguien que le va a meter buen tiempo al juego, que va a ir por las arenas de tres estrellas primero porque son por las que tienes que ir al inicio Yo consideraría que si es buena idea y aparte son 100 pesos, estamos hablando que de 5 dólares ¿no? aproximadamente La verdad es que yo se les recomendaría comprar ya que pueden despertar al que ustedes quieran con esta gema Rayos rayos ¿a dónde te me vas? ¿a dónde te me vas? Pueden despertarlo al que ustedes quieran y tienen 60 piedritas aunque pues estas a fin de cuentas serán variadas pero les van a terminar sirviendo Yo les recomendaría que si se la compren Vamos a pasar a la siguiente, a la tarjeta de piedras singulares de cuatro estrellas, a ver También nos trae 60 gemitas, esta nos trae una una genérica de cuatro también Y nos trae 20 de 20 piedras genéricas también y esta vale 569 Uy No, esta la verdad es que yo no le recomiendo comprarla La verdad es que no Si tú eres alguien que ya puede ir por los personajes destacados de cuatro estrellas Puedes ir dos veces, créeme que es mejor perder un poquito de tiempo a que pierdas dinero Yo consideraría que si lo lograste hacer una vez puedes ir dos Porque mira, es cierto que el precio no está muy excesivo Pero para lo que te están dando, sí está excesivo Entonces por eso es que yo les diría que esta de plano si no se la compren Considero yo que no es una buena idea Aunque es una piedra genérica, no A menos que, vamos, es que A menos que vayas empezando Pero empezando, empezando Eh, digo Podría funcionarte Pero la verdad es que no lo veo útil O sea, francamente no lo veo útil A ver, ¿a qué personaje se lo podrías dar, por ejemplo? A un Aegon, sí Pero no creo que tengas un Aegon Si te salió Blade, por ejemplo Pero tampoco Mmm Mira, posiblemente si tienes un Blade de cuatro estrellas Y vas empezando, tienes el dinero Te puedes dar el lujo Cómpratela Pero la verdad es que fuera de eso Si es que no te sobra un poco el tema monetario No te la compres, no lo vale Vamos a pasar a la última Sería la de singular de cinco estrellas Ok, tenemos un precio de 949 Nos va a traer 30 Nos va a traer 30 genéricas Ok, esto ya me gustó Y este cristal de cinco que dice Tienes una probabilidad de otorgar una gema al despertar ¿De qué? ¿En serio? ¿De clase de cinco estrellas? U, 80 piedras singulares De clase de cinco estrellas Bueno, eso es lo que nos va a tocar Es obvio Pero existe una probabilidad De que nos dé una gema al despertar Ok O sea, ¿qué es? ¿Es una probabilidad de 50-50? Ok Miren, si nos paramos En que sea una probabilidad de 50-50 Sí conviene Y conviene muchísimo Porque nos está dando Vamos a suponer Que no nos da la gema del despertar Ya nos está dando 80 piedras de singularidad Ya tenemos 30 genéricas Y también tenemos otras 30 piedras Entonces estamos teniendo un total de 110 piedras De así múltiples Y tenemos 30 genéricas Y bueno, 200 mil de oro Que eso pues como que no vale para nada ¿No? Por un precio de 949 pesos Uff La verdad es que No sé ustedes Pero sí la veo bien O sea, la veo atrayente Cuando dices Tengo un poquito de dinero extra ¿Por qué no gastármela en esto? Pero Si es que tú estás justo Para comprártela Así como de Si me la compro No me la compro Es que como que me endeudo Como que no No te la compras O sea, francamente Como que no vale la pena el 100 Yo digo que esta oferta Está plenamente dirigida A las personas que ya tienen Vamos Como que ya tienen a todo formado Alguien que va empezando Como que no Alguien que tiene algunos personajes Tampoco O sea, yo considero Que esto vaya para personas que Vamos a centrarnos Como en el plano de guerra Yo siento que Es como para personas Que están en Platino 3 Por ejemplo De Platino 3 Para arriba O sea, yo lo considero así Porque Si te sale la gema Vamos Sobradísimo Qué padre Está excelente Puedes ponérselo a muchos personajes Pero si te salen las piedras singulares ¿A quién se las pones? ¿Sí? ¿Ya me entendiste? O sea, a eso es a lo que me refiero Pero eso es que Yo digo que va para personas Que ya tienen como que un amplio roast Por ejemplo Si yo me la compro De cualquier clase Que me salgan Tengo a quién ponérselas Entonces Pues sí me convenería Yo les voy a ser sincero No planeo comprarme Ni una de las tres O sea, ni una de las tres No considero que sean Excelentes ofertas No considero que valgan Lo que cuestan Así que Yo les recomendaría Como ya les dije, ¿no? Si ustedes tienen un poquito De dinero extra Si les alcanza para esto Pues cómprensela Es así de simple Si no La verdad es que yo No la veo útil Ahora, pasando a otro tema Ya un poquito fuera de esto Dentro de unas cuantas horas Voy a estar subiendo Un video Sobre la temporada 8 de guerra Porque están metiendo Muchos cambios Metieron muchas nuevas cosas Sobre cómo vamos a encontrar Partidas Sobre cómo se va a ir desarrollando Así que inmortales Esténse atentos al canal Porque en unas horas Voy a traerles esto Sí, posiblemente sea Hasta en la noche Porque es un video Un poquito largo Y pues sí va a tardar Un tanto en subirse Pero de cualquier forma Acá lo van a tener, ¿va? Vale, por esta ocasión Ha sido todo Espero haber sido de su agrado Yo soy Erxen Y estas fueron Las ofertas del día Yo soy Erxen